Me preguntan si es cierto que si los extraterrestres nos estuvieran vigilando en este momento desde su planeta, específicamente con un telescopio, estarían viendo otras épocas en la Tierra. Y la respuesta es sí, y te lo voy a explicar con Pint, porque el Pint salvando el día. Hagamos de cuenta que ese que está aquí es el planeta Tierra, y este es el planeta de los extraterrestres que nos están observando a través de un telescopio. Los telescopios sean de cualquier tipo lo que hacen es captar radiación electromagnética. Ya sea luz visible, ondas de radio, etcétera, etcétera. Entonces, cuando las ondas salen de la Tierra, la distancia es tan grande que cuando llega al telescopio, nosotros ya estamos en el futuro. Entonces, los del telescopio están viendo una versión del pasado de la Tierra. Las distancias pueden ser tan, tan grandes que incluso la misma Tierra puede que no exista, dependiendo de la distancia a la cual estén. Ese es el motivo por el cual estarían viendo épocas anteriores. Y saben, la idea tampoco es tan descabellada. Sí existen hipótesis que se manejan para saber la cantidad posible de vida extraterrestre dentro de nuestra galaxia. Temas como esto voy a estar hablando en el taller de cómo lucen los extraterrestres, que va a ser el miércoles 26 de abril a las 18.30 horas, en la noche de los museos. Específicamente en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental que se encuentra en Chapultepec, Ciudad de México. Las entradas las puedes adquirir a través de ticketbox.com.mx y parte de las ganancias van a ser para la restauración del museo. Y te vas a poder tomar selfies y platicar conmigo, en persona.